Entonces esto es Puerto Quetzal en Guatemala Yo les voy a mostrar acá, este es el barco Y aquí está, está como una especie de una islita, algo muy, una terminal hecha Este puerto está hecho exclusivamente para barcos de cruceros Algo que ya quisiéramos en Sudamérica Yo vengo ahorita de recorrer prácticamente todos los principales puertos de Sudamérica Colombia, Colombia quizás un poco a la excepción, Cartagena sí tiene algo parecido Pero por ejemplo Santa Marta no Ecuador no hay en Ecuador esto Perú no hay en Perú esto Chile no hay esto en Chile En Argentina tampoco en Argentina Tampoco en Uruguay Brasil no ha estado Esto que vamos a ver ahorita que yo les voy a mostrar es una iniciativa económica, cultural Espectacular Espectacular, hola Es de mi compañero de trabajo Espectacular Ya vamos a empezar Acá nos recibe una Yo no sé cómo se llama Tiene un nombre particular esto aquí en Guatemala Porque es muy importante acá Aquí hay música Pero que en ese momento los músicos no están tocando Pero hace cinco minutos estaban tocando Su marimba y sus instrumentos locales El audio es muy bonito Lo primero que vamos a ver acá es Para un lado La oficina de turismo de Guatemala Hola Hola, ¿cómo están? Cuéntame dos preguntitas sencillas ¿Cuál es el principal lugar De visita desde acá de Puerto Quetzal? ¿A dónde van la mayor cantidad de pasajeros? Pues van a la antigua Guatemala Ok ¿La antigua Guatemala? Sí, esta es una ciudad con mucha historia para Guatemala Claro Y por la cercanía es ¿Para Guatemala? Todas las como Guatemala Hablan en Guatemala Esa es en Guatemala La centro de Guatemala Muy bien Entonces Ahí Oh, mira Te pueden sellar tu pasaporte Con el sell de pasaporte Que no siempre en todos los lugares Existe ¿A qué es gratis? Claro No, gratis Bueno, ok Vamos a ver el sellito Yo Justo me lo dijeron ellas Para poderlo sellar Yo no Mi pasaporte me lo tienen en la oficina De pasajeros De tripulantes Así que no tengo Para bueno Folletos Información completa Para todos los lugares Que uno pueda viajar Y lo más importante Información para hacer un viaje a futuro Que uno quiere Porque esto es un Venir en cruceros Es simplemente Una pequeña muestra médica De lo que es el país Pero tú después Tomas tu decisión Si quieres volver A un año O el siguiente año O en tus vacaciones Más Digamos Extensas Aquí está Todo acerca de Guatemala Muchísimas gracias Ya Y bueno Acá está el horario De lo que ahora vamos a ver Los shows que hacen en vivo adentro Ya Y del otro lado Está Digamos La empresa privada Que se dedica también A promover el turismo Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme ¿Cuál es el lugar número uno Para visitar desde aquí Desde Puerto Quetzal? Antigua Antigua Guatemala Y lo segundo Sí El lugar número uno Para visitar Aquí en Guatemala Es Antigua Guatemala Desde Puerto Quetzal Digamos ¿No? Es uno de los principales lugares Es una ciudad colonial Que fue construida Hace 500 años ¿Fue la capital de Guatemala? Fue la capital de Guatemala La segunda capital La primera fue fundada En Ixinche Oh De las culturas anteriores No cuando acababan de venir los españoles En 1492 Después fundaron Antigua en 1521 Y se volvió por la UNESCO Como Human Heritage Patrimonio de la Humanidad En 1979 Es uno de los principales lugares ¿Y a qué distancia está Puerto Quetzal de Antigua? Puerto Quetzal de Antigua Está a una hora Y diez minutos Cerquita Cerquita Es más o menos Lo que te demora un taxi En una ciudad grande Del aeropuerto a la ciudad Es cerquita Claro Muy bien El segundo lugar sería Autosafari Chapin Eh Autosafari Chapin Eso que Es el segundo lugar Que más gente pide Digamos Sí O sea el segundo tour De acá para Ya Y eso que viene a ser Ese es un Ese es un zoológico Es un zoológico Muy bonito Te vas viendo todo Desde tu carro Desde tu carro Vas viendo todo De los animales No solamente de Guatemala Sino de En general del mundo entero Y también está el volcán Pacaya El volcán Pacaya Que es el que está ahí al fondo Es un volcán que se sube En aproximadamente Una hora y media Entonces llegas ahí Es como una hora Más o menos De llegar de aquí De Puerto Quetzal Para el volcán Todos ustedes hablan Como Gloria Álvarez El mismo acento Y escucho a Gloria Álvarez Siempre todos los días Bueno no todos los días Pero a cada rato Porque me encanta Como habla No muy la queremos No la quieren tanto Porque bueno No tanto Es una buena representante De Guatemala Es una mujer muy inteligente Es una mujer muy inteligente Pero quizás no a ella Quizás a sus ideas Porque ella es muy firme En sus ideas Pero bueno No porque uno no tenga Las mismas ideas No tiene Yo soy de Lima Perú Pensé que de Chile No Dice Chile acá Porque viajo mucho Pero Puedo poner acá Acá uno puede poner Lo que no necesariamente Lo que uno es Pone donde ha viajado Venimos de Chile Por eso me compré El polo en Chile Para hacer Aparte yo hago videos Y tengo muchos seguidores Que son de Chile En honor a ellos Me pongo el polo de Chile Que no me odio Gloria Álvarez Cuando mire el video No 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 El canal se llama Roberto Viajero Y no solamente Te vas a poder suscribir No te vas a ver también Ah cabal Buena onda Ok Roberto De Roberto Viajero Si tienes internet Si lo voy a Te voy a Agrega De inmediatez de la vida Eso Bueno Busca de ahí Roberto Viajero Este video lo voy a poner Acá un tiempo Roberto qué Roberto Viajero Ok Roberto Viajero Fíjense porque Van a aparecer ahí Protagonistas Aparte estoy impresionadísimo De la infraestructura Y todo Por eso entré primero Mire todo Y ahora estoy haciendo el video Felicitaciones A la enésima potencia Porque esto En Sudamérica No tenemos Este tipo de infraestructura Así turística Dedicada No tenemos Y eso es lo que estoy hablando En este video Ojalá que no Gracias Ese mismo Ahí está Ahí estoy Es ese Chichen Itza Me suscribo de una vez Listo Muy bien Ahí está Perfecto Suscrito Ok Perfecto Y esa es la parte La parte del sur De Guatemala De Guatemala Ahora que Claro Ah claro La parte de caribeña Los garifunas Y todo ese tema Claro Por supuesto Eso me falta conocer Y tenemos 23 etnias Pues claro Es un país Impresionante Por supuesto Guatemala Es comparable Con la India Con Sí también Pero bueno Las soluciones Fueron premiadas Con un premio Nobel O no Ahí está O Regoberto Menchú Tampoco es Muy No es Ahí así Muy bien Bueno Listo Muchísimas gracias Saludos Nos vemos Chao Chao Adiós Bueno muy bien Por supuesto Como todo Servicio turístico Es muy amable Es muy buena onda Pese a que ellos Son particulares Pero es bonito Siempre En Centroamérica Yo siempre tengo que decir Que la gente Que la gente es mucho más amable Que Sudamericana Los sudamericanos Somos un poquito más Alzaditos Pero bueno Eso creo que es una crítica Muy estúpida Muy tonta Y muy sin sentido Bueno entonces Ahora sigamos Entramos Ya está Ahí está el barco atrás Como lo vieron Y aquí está esta Que yo no sé Como se llama Yo no quiero decir Pero es como una especie De cabaña Y después entramos Y ahora Todo muy bien Señalizado Con tiendas Muy coloridas La artesanía guatemalteca Es única Es exclusivamente De Guatemala Tiene mucha similitud Con algunos lugares Cercanos En Centroamérica Pero yo creo Que personalmente Es como que Como que de acá empezó Y el resto Se influenció Por no decir copió Yo Guatemala Conozco Porque yo he estado Hace unos años Un mes entero Viajando por Guatemala Entonces Para mí es muy fácil Identificar Lo que es la artesanía Guatemalteca Esto es muy guatemalteca Ahora hay diferentes regiones En Guatemala también ¿No? Hay diferentes partes Diferentes culturas Ahí nos han dicho Que hay muchos Pueblos originarios De Guatemala ¿No? Hola ¿Cómo están? Las máscaras Las máscaras Son muy típicas De Guatemala De Chichen Itzá No ¿Cómo se llama? Chichicastenango Sí De Sierra Natal ¿Tú es de Chichicastenango? ¡Epa! Muy bien Chichicastenango Iba a decir Chichen Itzá Pero no hay que ver Chichicastenango Muy bonitas las máscaras Y acá tenemos Bueno Estos son unos pantalones También De una zona Que se llama Todos los Santos Chucumatán Si no me equivoco ¿De Todos los Santos Chucumatán Son esos pantalones? Sí ¿Ven? Muy bien Sí No Es un país chiquito Pero que está lleno de cosas Señora ¿Qué más quiero llevar? Esto también Son de Todos los Santos De Todos los Santos Este es el diseño De esa parte De Guatemala Que es muy bonito ¿Qué vas a comprar acá? ¿Qué voy a comprar? ¿Y esto de dónde es? Esto es el arco Las muñequitas Que representan La Guatemala Los goritos Ah Todas las muñequitas De las penas ¿Es una carterita? Ah, mira Qué bonito Sí, lo estoy viendo Me lo estás mostrando También están las quitapenas Hay imanes Estos son para colgar Están hechas a mano Todo lo que ves acá Es elaborado a mano Desde el centro de mesa Hasta un monedero Perfecto Estos son centros de mesa Van a ser protagonista Del video Y estos chocolates Ah, el chocolate guatemalteco Es muy rico Es artesanal A ver, vamos a sentir El aroma del chocolate Qué rico Esto es con almendra Tengo con canela ¿Y qué valen estos chocolates? Tú te llevas dos Te dejo un buen precio Siente el aroma Para Perú ¿Y cómo sabes que soy peruano? Por el acento Sí A ver, ¿cómo te has dado cuenta Que soy peruano? Por el acento Ay, mírala A ver, ¿sí? ¿En serio? ¿O por qué caes en Perú? Ah, no ¿Estás dado cuenta De mi acento peruano? Sí Felicitaciones Tú eres la única persona En el mundo Que me ha dicho eso Wow Un mujer muy inteligente Eres tú De Brandy, gracias De Brandy no quieres Yo no estoy comprando ¿Por qué no estoy comprando? Porque si compraran En cada lugar que fuera Sería arruinado Y no podría viajar más ¿Por qué? Yo recibo tarjetas Muchísimas gracias Igualmente Chao ¿En verdad sacaste mi acento peruano? Sí Fue de que era chileno O peruano O chileno o peruano El acento es parecido Entre Chile y Perú Y ahí ya no Wow Me quedó sorprendido Yo no sé si vio mi tag Que dice Perú Se ríe Yo creo que sí Porque el acento peruano Es bien difícil que lo saquen La gente dice ¿Dónde será? Este señor Relata noticias Tiene un acento tan neutro Que eso es lo único Que podían decir Por nuestro acento Es harto neutro Pero bueno Si tú conoces Perú Si tú has estado en Perú Inmediatamente sacas el acento Eso sí Seguro que ya está en Perú Y por eso me ha identificado Bueno Entonces Una serie de productos Bonitos Coloridos Hermosos Hola De la cultura De esta parte del mundo Que no necesariamente Es principalmente maya Hay otras culturas Menos conocidas ¿No? Y hay bueno También hay cosas Un poquito más aztecas Si no me equivoco Pero bueno Todo influenciado Y eso ya va a depender De cada uno De los vendedores ¿Esto es también maya? Sí, es maya O azteca Maya internacional Maya exportación Muy bien Entonces todo muy bien señalizado Todo muy bonito Muy organizado Y ahora viene la otra parte Que digamos Ya no es tanta La artesanía Hecha por Digamos Con materiales De menores Menores Por así decirlo Si no viene con materiales Mayores Que es el jade Maya ¿No? Esto es Ya otro tipo de trabajo Otro tipo de precio Otro tipo de fogo ¿No? Una bonita galería El jade El jade es una piedra Que también se da En Guatemala En Asia también Y aquí nos Entramos en una pequeña Es como una especie De museito ¿No? Donde por supuesto El ser jade Maya Hay una serie de explicaciones Acerca de la cultura La línea del tiempo En este caso De las culturas Que poblaron Esta parte del mundo ¿No? Acá hay todo Por supuesto Yo lo veo en inglés No lo veo en castellano Bueno Pero acá está Ahí está Acá está El jade ¿De qué lugares del mundo viene? Mira En Sudamérica Solamente en Brasil Guatemala En Estados Unidos Y después principalmente Asia Es el jade En África también Mira Y otro lugar en Europa ¿No? El jade Es muy importante Para ellos Y aquí hay un resto Un entierro Esto es un entierro O sea Muy bonito Muy bien presentado Aquí debe haber una persona Que hace representaciones De algo Probablemente para las personas ¿No? Pero eso también funciona Como un tema De ventas De artículos Contemporáneos Y acá hay una pequeña Sala de video Donde hay una explicación De personas ahí Que yo no quiero ser bulla ¿Ya? El jade Es un tono Diferentes tonos De verde Creo que el jade Asiático Es como que el más intenso ¿No? Es un poquito más clarito Pero ahí está Muy bien Hola ¿Qué tal? Una preguntita ¿El jade En Guatemala Es un poquito más claro Que el jade O es una idea mía? ¿O hay de varios tonos? Varios tonos Estos son los diferentes tonos Y todos estos se dan acá en Guatemala Ah ok Perfecto No es que sea más clarito acá Hay también estos verdes más intensos Perfecto Desde el flaco A verde claro Verde oscuro Hasta lo negro Negro oscuro Perfecto Perfecto Listo Muchas gracias Chao Muy bien Entonces ves Ahora acá hay una cosa Una preguntita Este señor Este que vine a hacer Es un entierro Oh El rey pacal Que lo encontraron En un lugar de Guatemala Ajá Porque lo he visto ahí afuera Sí Ok El rey pacal Yo cuando lo dije ¿Y esto qué cosa es? Ahí está De verdad Es un entierro Porque parece Yoda Pero bueno De eso sí Otra cosa Es el rey pacal ¿No? Que está ahí en la puerta Entonces nosotros Seguimos andando Por Ahora Guatemala No puedo dejar de decirlo Es muy Famosa por el tema Del café También ¿No? En casi todos los países De Centroamérica El café es algo muy importante Pero en Guatemala Es Como que muy importante La historia de De Guatemala Ha sido Muy influenciada Para bien y para mal Por el tema del café ¿No? Pero ese es otro tema Chocolate también Café y chocolate Estos dos productos ¿No? Ahí está Mucho café De primera el café Guatelmanteca Como repetimos Es un café muy rico ¿No? Hola Hola ¿No? Entonces bueno Lleno de puestecitos De ventas Todos Uno más bonito Que el otro Otro más bonito Que el otro Con productos Muy coloridos Hola Hola amigo ¿Compré banco? Ya Y Tom no me dice Que compro y no compro nada Y después la gente En los videos Se burla de mí Y que yo no compro Pero bueno Yo soy así Yo En algún momento En mi vida Cuando viajaba Iba comprando cosas Y después Hay un momento En que ya no tienes espacio Todas las cosas Te das cuenta De que Lo mejor Va al cerebro Y no al cuerpo Pero bueno Esos son puntos de vista Acá hay cosas Más modernas Más contemporáneas No necesariamente Más bonitas Hola Pero Para todos los gustos Para todo tipo de gustos Estos son un poquito mejores Camisitas Acá hay cosas Del tema del fútbol Por la selección De Guatemala Ahí está Mira que bonito Esto es Ya sé de lo que estaba buscando Yo sé dónde está Y Ahí está Muchos más polos ¿Cómo le llaman Estas construcciones? Esto es Construcción de palma De palma Ok Como una especie De cabaña gigante Cabaña gigante Ok Ahí está Ahí se puede notar Este es el más grande Afuera hay otro Este es el más grande Y es fresco Porque como en estos lugares Hay mucho calor Al ser techos altos Adentro Uno Adentro Es más fresco Que afuera ¿No? Eso es muy interesante Mencionarlo Porque Eso significa Que el ser humano Está avanzado ¿No? Está haciendo algo mejor Está avanzando Se está civilizando Muy bien Entonces Vamos a ver Hay una serie de productos Muy bonitas Esas carteras De Guatemala Con colores Muy Ya Vamos a ver Una señora Que está haciendo Estaba Estaba haciendo Hola Cómprame algo Amigo O mejor precio Para usted Puede ver A mí Muy bien La señora Estaba tejiendo Un telar ¿No? Aquí la señora Mejor vamos a ver Le está ofreciendo Este es un poquito Contradictorio ¿No? Porque la gente Cree que tú Vas a Comprarles Es más Mucha gente Cree que Porque estás con la cámara Ya Tienes que comprar más Pero bueno No es así Imagínense Si yo estaría Comprando 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 Yo voy a un lugar Nuevo cada día Estaría prácticamente Estaría lleno de No Sería imposible Sería imposible Bueno Entonces nosotros Yo ahorita Lo que quiero agregar Es que Este terminal ¿Ya? Yo no sé cómo estamos Con el tema de la luz acá Bueno Vamos a seguir caminando Y hablando Ese terminal Es una de las cosas Más alucinantes Que yo he visto En tema de puertos En Latinoamérica ¿Ya? Es una cosa Tengo entendido No estoy 100% seguro Pero tengo entendido Que esto existe Hace Desde los años 80 Recientemente ¿Ya? Es un terminal Hecho Creado Especialmente Para los barcos De crucero Que también Por supuesto Para adelante Funciona como Un terminal De carga Al lado Pero al lado En otro sitio Entonces El pasajero De barcos Que llega No ve todo Este tema Que si lo ves En otros puertos De toda Sudamérica De casi La mayor De lugares De puertos De Latinoamérica Excepto México México es distinto México Esto es más como México Tienen que tomar un bus Por ejemplo En Lima Hay contenedores Este Cosas de carga Señor que no pase por acá Todo un tema En Chile también En toditos los puertos En Chile En San Antonio También igualito Entonces En Buenos Aires Inclusive ¿No? Que es un puerto Que es una ciudad tan importante Tan de avanzada En muchas cosas No tiene una infraestructura Preparada para cruceros ¿Ya? Y eso es un tema Única Exclusivamente Decisión política ¿Ya? Acá no hay nada De pobreza Ni riqueza Nada Es organización política Y más nada Felicitaciones a Guatemala Por haberlo Haber hecho Haber logrado Hecho y logrado Este tipo de Infraestructura Para el turismo Porque esto No solamente le da trabajo A un montón de gente ¿Ya? Sino que hace De que la gente Que venga En su crucero Por ejemplo Hace su crucero De Miami A Los Ángeles Que es el típico crucero Del canal de Panamá ¿Ya? El típico crucero Y tú ves esto Tú dices Oye, qué bonito Guatemala ¿No? Te lleva los folletos De Guatemala Dices, mira tú Yo creo que Para mis próximas vacaciones Mis próximos 15 días libres Que yo tengo Se ha jubilado Yo o no se ha jubilado Voy a venir a Guatemala Me da la sensación Esto me enamora Me invita A volver a Guatemala Y hacer un viaje Más largo Más este Digamos Este Mira me está saludando Yo por eso me paro En el video Paisana Aparece nuevamente En el video Saluda a las cámaras Que ya te conocen Hola, hola Ahí hablamos Roberto viajero Roberto viajero ¿Te has visto? Yo sí le he visto Sí le he visto varios La de Cuba La de Cuba Bueno entonces Paisana Yo en Dubrón Hemos hecho Video juntos también Bueno entonces Yo continúo Estaba en el tema De la importancia De enamorar A los pasajeros De cruceros Y que vuelvan Yo creo que es Una de las principales Intenciones De este puerto De este puerto Puerto que sale En Guatemala Cumple perfectamente Con esa condición Porque es un lugar Ordenadito Bien señalizado Con presentaciones Artísticas Con tiendas Muy bien puestas Muy bien atendidas Con precios Yo sospecho Que deben ser precios Porque hay bastante Entonces debe haber Cierta competencia Con precios prudentes Y todo este tema Hay restaurancitos La parte de restaurancitos Quizás no había mucho Hay como que uno o dos Pero bueno Quizás eso sería Un poquito la crítica Podría haber un poquito más Porque la gente Se queda acá Hay mucha gente No todo el mundo Va a Antiguo A Guatemala No todo el mundo Va a A como se me esto A hacer un tour A salir Es más Inclusive la gente Que sale Y que va a otros tours Después va a tener Por lo menos Una media hora O 45 minutos Para hacer tus compras Acá Entonces digamos Que eso se convierte En un excelente Una excelente inversión Para el turismo De Guatemala Ahora No Y al futuro Que yo creo Que lo segundo Es lo más importante De todo Entonces aquí Tenemos un pequeño escenario Donde Nos está mostrando En inglés La diferencia Es Está hablando De los tejidos De las diferentes Regiones De Guatemala Que tienen Diferentes Tejidos Cada uno De los Departamentos Estados Yo no sé Cómo se dice Departamentos O estados Tiene un diferente Diseño Un diferente Color Ahí está ella Te muestran O te venden No sé Vamos a ver Hola Cuénteme ¿Qué es esto? El coco Espero que lo cuentes En el video De que hacen Aquí Lo común Es Que cuando Pero existe Hacen una demostración Acá O no Cuando ya están Cortados Ya Ok Pero así turística Como lo están Haciendo con los tejidos En el otro área No 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 Somos estudiantes Oh Oh Perdón Sobre todo comiendo Porque están Ahora Ahora entiendo Ahora entiendo Ok Y el caballero Usted acá Vende los cocos Para que la gente Tome un coco Con agua helada Y todo Y que vale un coco Y es un dólar Un dólar Perfecto Heladito Muy bien Sobre todo No les vi pinta De pasajeros De crucero Por eso dije Deben ser locales Oh Raja Y aparte dice Ahí Centro de estudiantes Explorer ¿Qué cosa es eso? Es un lugar muy genial Aquí en Guatemala Para aprender a hablar Algún idioma O para dominar Una computadora Epa Mira tú Ahí está Hola Muy bien Entonces aquí Muy bien Entonces Chao Gracias Muy bien Entonces ahí uno puede Es para tomarse un coco Comer un coco helado El señor Tiene su Pequeño negocio Buenas instalaciones De los baños Son dos baños Con Muy limpios Los baños Muy ordenaditos Todo muy bien Con dos fotos gigantes De los dos grandes Atractivos turísticos De Guatemala Este es Tical ¿Ya? Y acá está La ciudad De Antigua Guatemala Antigua La anterior capital De Guatemala Que hoy es uno De los lugares Más bonitos De este país Es precioso Es muy cerca De acá ¿No? Y como nos lo han dicho Es fácil de llegar Desde acá Y es Probablemente La primera intención De que hayan creado Este puerto Y todo este tema Una de las Porque también Para ir a Tical Pero Tical Es más caro Porque hay que ir En avión Cerca Pero ya en avión Es otro costo Pero bueno Son los dos lugares Principales Donde uno puede ir En una excursión Desde acá Aquí está Todo muy organizadito Todo muy bonito Todo muy limpiecito Todo el tema De Los Los asesinamientos Digamos De todos los buses De todos los taxis Todo el tema acá Bien ordenadito Bien limpio Impresionante Yo Estoy Alucinando Cada segundo Viendo todas Estas maravillas De Puerto Quetzal Aquí está Los restaurancitos Hay unos restaurantes Donde hay internet Te cobran el internet ¿No? Yo no sé Si consumes Una preguntita El internet Si uno consume Te lo dan gratis O igual ¿Cuál es el internet? No Es Compras Una bebida Y ya te da el internet Ya Perfecto Ok Entonces el internet Está incluido Y aquí Están por supuesto Los rones El zacapa Que sabemos Que es el gran ron De latinoamerica Es este Guatemalteco Pero es uno de los mejores ron Creo que es uno de los más caros También ¿No? Y bueno Entonces ahora vamos a seguir Dando vueltas Y conociendo Un poquito más De este Precioso terminal Vamos a topar Con otro Espectáculo Otro show La que yo no quiero entrar A filmar Porque no quiero interrumpir Pero ahí hay muchas personas La luz no está tan buena Hay que estar todo el mundo viendo Hay un espectáculo Es un show Que seguro que debe ser por horas Para que todas las personas Puedan verlo Con una serie de artistas Hay ahí por lo menos Unas 15 personas Cada una Con un traje típico De una región De Guatemala ¿No? Aquí está Como se pueden dar cuenta Toda la gente Mirando el show La luz no está tan buena Para esta cámara Pero si tú no estás en la cámara Ves perfectamente bien Es un tema de la cámara No de acá Voy a acercarme un poquito más Acá está ¿Ve? Acá están los horarios La agenda cultural ¿No? Toda la mañana Diferentes presentaciones Muy bien ¿Cómo está? Muy bien Muy muy chévere Pero más que chévere Me parece muy inteligente Todo esto a mí Eso es lo que me parece Más chévere Todo muy inteligente Todo muy bien hecho Fíjese usted La infraestructura Muy bonito Acá hay como una especie Marina Ya Funciona también Yo cuando vi El Google Maps Anoche Vi Que había un sitio Que se llama San Marino Acá cerca Y se veía como Cual Miami Así Casas enormes Que saca cerca Parece que es como un barrio Nuevo Moderno Que Lo han hecho Digamos Organizado Muy bonito Me gustó Quise haber ido Pero como que el transporte Ya no averigüe En realidad no tengo tanto tiempo Lamentablemente el tiempo Es siempre algo que Me caga A mí Cuando estoy trabajando Porque en realidad Yo estoy aquí trabajando No soy de turista Aprovecho yo los tiempos A veces tengo tiempo A veces no tengo tiempo En esta oportunidad En Guatemala No tuve mucho tiempo Pero bueno Ahí está el barco Y aquí está El puerto este Que está tan chévere Quiero agregar algo Muy cortito Al lado de este Cartel De bienvenida Y con el Quetzal Que es el ave nacional De Guatemala Es que No solamente la gente Es simpaticísima Es súper amable En este Terminal de cruceros De Puerto Quetzal Sino que Yo he tomado Todas las fotos Que he querido A toda la artesanía Que he querido Y nadie En ningún momento Bueno Por supuesto que ellos Me ofrecen Para comprar Pero nadie Me ha dicho No, no tome fotos Lo cual me sorprende Y me llena de alegría Porque por lo general Es difícil fotografiar Cosas que están vendiendo Porque la gente espera Que obviamente Que tú las compres No que las fotografies Y te vayas Pero aquí Todos Absolutamente Todas las personas Que atienden Ni una sola persona Me ha dicho Que no tomé una foto Así que Doblemente Feliz y agradecido Con Puerto Quetzal En Guatemala Aquí Justo en el Gran cartel Que anuncia El terminal de cruceros De Puerto Quetzal Con la hermosísima Bandera de Guatemala Flameando arriba Y el crucero Al frente Me despido De este Puerto En Guatemala El puerto Más importante De Guatemala Y nos vemos En el siguiente video Adiós Amén 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 24 Todas esas personas Gracias por ver el video.